Yo tengo una yaquesita, que eso es mucho, es sonora, que cuando ella baila en cumbia y es que la ve, se enamora. Yo tengo una yaquesita, que eso es mucho, es sonora, que cuando ella baila en cumbia y es que la ve, se enamora. Ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita, no tienes tu cuerpo hermoso, que parece sirenita. Ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita, no tienes tu cuerpo hermoso, que parece sirenita. Ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita. Y todos los ya que dicen pues que te traje el sombre, Yuri Y yo les contesto a todos que si me caso con Yuri Y todos los ya que dicen pues que te traje el sombre, Yuri Y yo les contesto a todos que si me caso con Yuri Ay, mi ya que cita, ay, mi ya que cita No tienes tu cuerpo hermoso que pareces sirenita Ay, mi ya que cita, ay, mi ya que cita No tienes tu cuerpo hermoso que pareces sirenita Que mi noia si sabe como se baila la cumbia Ya suena la zácora si no le entiendo ni me está bella Y como enamorado yo la voy apretando Me voy acomodando para bailar todo el tiempo así Ella que baila dura, ay, de la cumbia señora Me dice que me adora pero apretando se baila la cumbia Se me sentía amara atrás, se amara en su follera Cogiendo la cadera, subiendo a canera Me dice baila, 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 baila Báilame la suavecita, mírame, sigue mi hermosa Que le tome su besito si la baila su besita Abriendo los brazos Báilame la suavecita, mírame, sigue mi hermosa Que le tome su besito si la baila su besita Abriendo los brazos Y esa va para todas las cuatollas, los enamorados Y esa va para todas las cuatollas, los enamorados Que me toquen la cococha, lo que yo quiero es gozar Que me toquen la cococha, lo que quiero es parrandear Si señor Y así suena la voz Ay, 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 me aprieta Ando borracho, ando tomando Porque el destino cambió mi suerte Ya tu cariño, nada me importa Mi corazón te olvidó pa' siempre Fuiste en mi vida un sentimiento Que destrozó todita mi alma Quise matarme por tu cariño Pero volví a recobrar la calma Yo, yo que tanto lloré por tus besos Yo, yo que siempre te hablé sin mentiras Hoy, solo puedo brindarte desprecio Yo, yo, yo que tanto te quise en la vida Ay, 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 cántale Mario Mendoza Pa' que te acuerdes nomás Una gitana leyó en mi mano Que con el tiempo me adorarías Y esa gitana adivinado Pero tu vida ya no es la mía Hoy mi destino lleva otro rumbo Tu corazón se quedó muy lejos Si ahora me quieres Si ahora me extrañas Yo te abandono pa' estar parejo Yo, yo, yo que tanto lloré por tus besos Yo, yo que siempre te hablé sin mentiras Hoy, hoy, solo puedo brindarte desprecio Yo, yo que tanto te quise en la vida Aunque te enamore Otra vez, otra vez mi vida Y aunque tengas todo Y aunque seas feliz Y aunque tú estés lejos Y aunque nunca vuelvas Vivirás pesando Siempre, 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 siempre me llevarás Y en tu corazón viviré Y aunque te hable Y aunque te hable Vivirás pensando Siempre, siempre, siempre en mí Siempre, siempre me llevarás Y en tu corazón viviré Y en tu corazón viviré Y aunque te hable Ven, siempre, siempre, siempre me llevarás En tu corazón viviré Y aunque te hablen de amor querrás Tu saber de mí nada más Siempre, siempre me llevarás Y en tu corazón viviré Siempre, siempre me llevarás Y en tu corazón viviré Siempre, siempre me llevarás Y en tu corazón viviré Voy a cantar un carrero Y aquí lo traigo acordado Pa' darles el contenido De todo lo que ha pasado Yo les digo a mis amigos Que tengan mucho cuidado Ese rancho de wasabi Que ustedes recordarán Que el señor valente y feliz Le disparó por detrás La carga de su pistola A don Leonardo Paya El hermano de Leonardo No se hallaba en el lugar Se hallaba en el otro lado De la tierra nacional Diciendo que de su hermano La sangre que ella venga Y ese es el viejo Vámonos 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 Se vino de Mexicali Disfrazado de Tejano Traía su pistola Super para vengar a su hermano Con sus cuatro cargadores Puro parque americano Estaba valente y feliz Cenando en una cocina Cuando Santiago Paya Entró por la puerta misma Rindete Valentín feliz Te vengo a quitar la vida Valentín le contestó Yo no me rindo Santiago Se tiraron varios tiros Salieron por el tejado Santiago muy mal herido Valentín quedó tirado Camino del vallecito Que pasas por el potriero Ya me voy poco a poquito Pero me revuelvo luego Se mataron dos gallitos Que Dios los tenga en el cielo Que Dios los tenga en el cielo Ya se le acabaron los gustos Ya se le acabaron los gustos A la joven que yo amaba Bienvenido, pavido, návido ¿Dónde está? Se pasa la vida Componiéndose en un estribido Arreglándose el peinávido Las hijas del pavido, návido Que cordón de ser un peinávido El que anda enamorado y que no tiene que gastar Que le ha hecho una pala de agua Con un terro de remoca Bienvenido, pavido, návido ¿Dónde está? Se pasa la vida Componiéndose en un estribido Arreglándose el peinávido Las hijas del pavido, návido El que quiera ser mi amigo Tres cosas debe tener Buenas sillas, buen caballo Buenas piernas para correr Bienvenido, pavido, návido ¿Dónde está? Se pasa la vida Componiéndose en un estribido Arreglándose el peinávido Y el perdón de ser un peinávido Yo soy que soy monteriego Que soy perrontero Que soy andariego Que voy con la banda Pichando con ganas Que soy de los peores Para que no haya pendientes A mí me presenta Se hierva el ambiente Que diga la gente Que yo soy como soy Y yo soy como soy Hay chiquititas que bien las veo Como decirles que no Son tan hermosas Con todas quiero Quiero palabras de honor Y que vivan los peinávido Y que vivan las mujeres Y que vivan las mujeres Que vivan las mujeres Que vivan las mujeres Que lindas que son Y que vivan las mujeres Que vivan las mujeres Que vivan las mujeres ¡Que viva el amor! Dice que soy mujeriego, que soy parronero, que soy atariego Que voy con la banda piteando con ganas, no soy de lo peor Para que no haya pendiente, damita, presentes y llermo la miente Que diga la gente, yo soy tu amor Hay chiquititas que bien las veo, como decirles que no Son tan hermosas cuando las quiero, quiero palabras de honor Y que vivan las mujeres, que vivan las mujeres, que vivan las mujeres Que lindas que son, y que vivan las mujeres, que vivan las mujeres Que vivan las mujeres ¡Que viva el amor! Tú me pides camarón y yo te lo voy a dar Yo te quiero corazón, por ti lo voy a pesmar Ahí tengo mi tragua, muy cerquita del palmar Esto voy a estar en el agua, para poderlo pesmar Camarón, pelo, tú quieres, camarón, pelo, te doy Camarón, pelo, prefieres, cuando al fin tengo limón Camarón, pelo, tú quieres, camarón, pelo, tú doy Camarón, pelo, prefieres, cuando al fin tengo limón ¡Vámonos! ¡Sí, sí! ¡Ya podemos hacer plan, si no lo vayas! ¡Sí! 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 Cuando vamos a la calle, llevo mi bote y el ron También llevo mi guitarra, pa' alegrarme el corazón Ahí tengo mi tragua, muy cerquita del palmar Voy a estar en el agua, para poderlo pescar Camarón, pelo, tú quieres, camarón, pelo, tú doy Camarón, pelo, prefieres, cuando al fin tengo limón Camarón, pelo, tú quieres, camarón, pelo, tú doy Camarón, pelo, prefieres, cuando al fin tengo limón Tú me pides camarón y yo te lo voy a dar Yo te quiero corazón, por ti lo voy a pescar Ahí tengo mi piragua, muy cerquita del palmar Yo te voy a estar en el agua, para poderlo pescar Camarón, pelo, tú quieres, camarón, pelo, te doy Camarón, pelo, prefieres, con salsita y con limón Camarón, pelo, tú quieres, camarón, pelo, te doy Camarón, pelo, prefieres, con salsita y con limón ¡Vámonos, amiguelos! ¡Garro para la gloria! Camarón, pelo, prefieres, cuando al fin tengo limón ¡No, no! vil ¡Gracias! Asustado me da gusto de volverte a ver Y no has cambiado, eres la misma, yo sigo siendo aquel Hacerte por estar contigo a la de más de dos El que te desea hola y le deseas adiós Aquel que por brindarte agua cruce desierto a pie El que te daba su paraguas y empezaba a llover Ya solo por estar contigo, por ser algo común Me amisté con tus amigas, conservo algunas aún De modo que pare, así son ellas Viste, Víctor, hombre No sé con qué ojos me viste Pues poco siempre fui Te gustaba verme triste, eso te hacía reír Aquel que entraba a tus clases por robar tu atención Solo por decirte un hola y oírte un adiós Mas el tiempo me ha cambiado, mucho me transformó Y ahora mira me ha buscado, pero que gran honor Yo lamento ya es muy tarde, con gran amor Ahora tú me dices sola y yo te digo adiós Ahora tú me dices sola y yo te digo adiós Quiero recordar que огрab까 Quiero recordar que el viejo Quiero recordar que el viejo Un saludo Quiero recordar que el viejo Eso que tú me pides es imposible Yo sé que no he nacido para rey ni para príncipe Tú quieres admirarme, te has confundido No sirvo para estar en un altar ni ser tu ídolo Recuerda cuántas veces te lo dije y cuántas veces te bendí Soy así, así nací y así me moriré Con todos mis defectos ya lo sé Nunca te engañé, nunca te mentí, nunca lo negué Soy así, soy así y sé muy bien que nunca cambiaré Y acepto mi destino, tanto hablé Nunca te engañé, nunca te mentí, nunca lo negué Eso que tú me pides es imposible Nunca seré tu ángel de leer, menos tu títeres Y es que en mi suelo yo no podré jamás Siempre estaré en el aire corazón como las águilas Recuerda cuántas veces te lo dije y cuántas veces te bendí Nunca te engañé, nunca te mentí, nunca lo negué Nunca te engañé, nunca te mentí, nunca lo negué Nunca te jackets, nunca te mentí , nunca lo negué Nunca te engañé, nunca te sentí, nunca lo negué ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!